Si se la te hacía por favor, como tenemos un poco de turbulenciales y tenemos la suerte de llevarnos las descansantes a bordo, vamos a amenizarles con una canción. Bueno, feliz viaje. Y después me despierten tus besos, no sé si has sentido su vida conmigo, sé que pronto estaremos unidos, la sorpresa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en mi camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Conmigo poemas de mil letras, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerden mi tenga presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Muchas gracias familia, feliz viaje, y ahora canten con nosotros el coro que dice. Gracias. 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 Gracias.